Nosotros hicimos una investigación, producto de esa investigación concluimos que la institución había cometido una infracción grave a sus estatutos, o infracciones graves a sus estatutos, y en ese caso la única facultad que tiene el Ministerio de Educación es pedir la cancelación de la personalidad jurídica de la institución y hacer una presentación frente al Consejo Nacional de Educación. Eso fue lo que hicimos. Ahora, nosotros actuamos para estos efectos prácticos como un fiscal, como una fiscalía, ¿no es cierto? El Consejo Nacional de Educación actúa como un tribunal y ellos tendrán que resolver si nuestros planteamientos son atendibles, si son relevantes, si tenemos la razón. Va a escuchar a todas las partes involucradas, ¿no es cierto? El Consejo Nacional de Educación en función de eso va a decidir. Mientras tanto, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Mientras tanto, nosotros estamos desarrollando una preocupación especial por los estudiantes, ¿no es cierto? Por una parte, asegurándonos que los estudiantes que se trasladen de institución puedan obtener y seguir obteniendo el crédito con aval del Estado, si es que cumple los requisitos. Al mismo tiempo, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Es trabajando con distintas instituciones a lo largo del país para que, si esas instituciones así lo estiman, puedan acoger a estos alumnos. Y al mismo tiempo, una vez que se pronuncia el Consejo Nacional de Educación, nosotros tenemos que velar por los estudiantes que están en los últimos años para que ellos se titulen oportunamente y ese es un plan que desarrollamos con el Consejo Nacional de Educación.